Ya vimos el desfile, ya vimos el homenaje a Don Benito Juárez y en la tarde prepárese para la Guelaguetza. Ya está todo listo para que hoy, cinco de la tarde, la banda de viento va a recorrer las calles de Jojutla en la famosa Calenda, que ya se está haciendo tradicional, cuarta edición aquí en Jojutla, sale a las cinco de la tarde de la entrada a Jojutla, recorre el centro con toda su alegría, toda la música, todo el vestuario que traen los jóvenes, porque al terminar, al llegar al Zócalo, la Guelaguetza, la fiesta tradicional de Oaxaca. La Guelaguetza, a ver, búscale qué quiere decir de Guelaguetza, es como compartir, como regalar algo así, es la Guelaguetza, porque en cada baile empiezan a lanzar objetos, panes, alebrijes, bueno, hasta cuando bailan esta maravillosa danza de flor de piña, pues también regalan piñas, así es que hoy, 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 a las cinco de la tarde comienza la Calenda, y enseguidita, llegando al Zócalo, se va a realizar la Guelaguetza. Ya, ya está lo que significa la Guelaguetza, todavía no. Bueno, seguimos buscando aquí, así es que la fiesta de fiestas, la fiesta de las ocho regiones de Oaxaca, hoy, aquí en Jojutla, es una celebración que forma parte de los cultos populares a la Virgen del Carmen, allá en Oaxaca. No, no, no dice por qué, ¿verdad? Dice, no, no dice qué quiere decir la Guelaguetza, bueno, habrá que buscarla, pero yo sé que eso significa, acá está, mire, significa ofrenda presente o, déjeme abrirla acá, para que también, pues, nos cultivemos un poquito, ¿verdad? significa ofrenda presente o cumplimiento, es una de las tradiciones más populares del estado de Oaxaca. No falte, no falte, y bueno, mañana, mañana sigue la fiesta de las fiestas de Juárez, mañana estará el grupo de danza Tepetl a Sintli, a las cinco de la tarde, y también se va a presentar la banda de Tlayacapan, dos, dos tandas por un boleto, mañana en el Zócalo de Jujutla, y cierra la Orquesta Filarmónica de Puebla. Programa completo, programa muy bueno, para que usted lo disfrute, lo aproveche. ¿Y esto de qué es? ¿Es lo de ayer? Mire, y aquí le compartimos imágenes, así quedó el decorado, ya ve que vino el encargado de la decoración, ahí están las, estos cubos luminosos, para la presentación de Alejandra, ¿verdad? Alejandra Moreno, ahí la tiene usted, interpretando pues la música que ya nos había dicho, un poco de todo, dijo, dijo un poco de todo, ayer le compartimos esta presentación aquí en Cadena Sur, se están poniendo muy bien las fiestas de Juárez, y ahí en el fresquito, en el Zócalo, la bohemia, la música, muy bien, muy bien, prepárese hoy para más fiesta en Jujutla.